Francisco José Cobo, diputado regional de Vox por Albacete, se ha sentado esta mañana en el banquillo de los acusados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia por un presunto delito societario. La acusación particular se refiere a presuntos problemas de facturas, de liquidación y de conducta irregular en dos empresas donde el diputado regional figuraba como socio, trabajador y administrador capitalista. La Fiscalía pide unos 100.000 euros y la acusación particular unos 500.000 euros. Francisco José Cobo, arquitecto e ingeniero técnico industrial de profesión, se declara completamente inocente y niega el trabajo y conclusión pericial que lo inculpan. Francisco José Cobo, además de diputado regional, también es portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha y hasta hace dos meses aproximadamente ha sido secretario provincial de Vox Albacete y responsable provincial de organización territorial.